buenos días españoles de bien bueno hoy va a ser un vídeo complicado vamos a intentar estar serios igual dura un poquito más de lo habitual este vídeo pero creo que lo merece perdonad que sea domingo y poquitas bromitas vamos a tener aquí hoy ya os lo adelante hoy fijaros llevo una camiseta un regalo de la armada que me hicieron tengo bastantes camisetas también del ejército y esta camiseta hoy va por vosotros porque bueno ayer saltaba el titular maniobras de mal ejército de marruecos de la armada de marruecos de quien coño sea de tres fragatas 10.000 soldados anuncian unas maniobras de duración durante tres meses en nuestras aguas nuestras aguas nuestras aguas no las suyas bien qué hace nuestro gobierno qué hace el presi el felón en doñana de vacaciones de semana santa de vacaciones de semana santa mientras se está fraguando la invasión os acordáis de lo que pasó con las maniobras de rusia en la frontera de ucrania eran sólo unas maniobras eran sólo unas maniobras cómo ha acabado la película bueno de hecho todavía estamos guerra intento de invasión cruzan la frontera lo que empezó con unas maniobras todo el mundo sabe cómo ha acabado y eso os guste o no y os juro por lo que más quiero que me gustaría estar equivocado es lo que se viene yo no sé qué bueno no voy a mentir yo ya sé que hay en el teléfono en el teléfono qué es lo que tiene el rey de marruecos sobre begoño ya lo sabemos el problema es que como las pruebas las tiene él algún día saldrá pero se habla de hasta una presunta pena de prisión por lo que ha hecho y con eso es donde lo tiene cogido de los cojones porque te tiene cogido de los cojones a los dos a ti y a begoño estáis cagaos las fragatas estas marroquís estoy seguro que somos capaces de haberlas pagado nosotros si si es que vamos a ver una cosa pensar una cosa si hace dos años no nos vayamos muy lejos dos años tan solo os hubieran dicho que estarían entrando día sí día también pateras que las traen ellos que es que las traen ellos con barcos nodriza y a pocas millas de la costa los suben a las barquitas y llegan peinaditos con los iphones y con sus cuchillitos que vienen a lo que vienen ahora mismo os digo una cosa y no es ninguna tontería es lo que voy a decir si hubiera una guerra contra esta gentuza prácticamente sería una guerra civil si ya los tenemos aquí ya nos tenemos aquí qué carajo estamos esperando y el tío este en doñana y mañana vamos a aflojar mañana este tío el rey de marruecos le dice que hemos de llevar la camiseta marroquí para jugar con españa y la vamos a llevar la vamos a llevar y ahora cuando quieran comprar armamento nuevo se lo vamos a pagar nosotros tú y yo con nuestro puto sueldo hasta cuando hasta cuando no es suficiente que entren todos los camioneros con el carnet se convalida si no hay ningún problema hombre qué va a pasar aquí pagas ayudas subvenciones qué hace falta realmente para que los españoles pongamos los huevos encima de la mesa qué hace falta perder a nuestros hermanos canarios ceuta y melilla porque os digo una cosa que os pensáis que eeuu va a venir a posicionarse de nuestro lado hace tiempo que eeuu está con ellos somos el puto azmurreir de europa del mundo desde francia misiles balísticos y aquí no pasa nada en inglaterra hubieran puesto tres fragatas estarían hundidas ya que lo que tiene que pasar así que yo no sé si es un llamamiento a la sociedad civil ya al ejército o a los pocos españoles con cojones que queramos pero se hace algo ya o vamos a llorar más pronto que tarde más pronto que tarde en fin es domingo nos quiero dar collar eso sí os voy a sacar para muestra un botón bien porque además sois cientos de militares los que me estáis escribiendo dan y nosotros queremos si yo sé que vosotros queréis salir a defender vuestro país porque para eso estáis pero los mandos de arriba en qué están pensando no lo sabéis pues os lo enseño mientras a nosotros nos invaden antes de dar por concluido formalmente el acto el teniente coronel teniente coronel interpretará una pieza musical que versa sobre el convencimiento de que no existen sueños imposibles ojito que lo acerco que esto es de juzgado igual teniente coronel atento también al nivel de inglés que es como el begoño del otro día ahí lo tenéis al teniente coronel cuando quiera teniente coronel adelante ojito el teniente coronel aquí lo tenéis ojito en vez de defender a nuestro país pues nada te puedes presentar al god talent también con tus cojones vaya toda una vida dedicada maravilloso bueno y con esto ahora cualquiera os dice que feliz domingo feliz mierda nos vemos mañana siempre fuertes sacamos ya los putos tanques gracias por ver el video